Y ahora un momento de reflexión con el pastor Elías Santana. La palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 6, habla acerca del sexto sello, específicamente a partir del versículo 12. Estos sellos que representan diferentes periodos, a través de los cuales Cristo Jesús hace una obra primordial de salvación con sus hijos. Querido amigo, Cristo no terminó su obra en la cruz. Podemos decir que la cruz es el centro, pero no el fin. Es el medio, pero no el fin. La obra de Dios sigue. La obra salvífica de Dios sigue. Y seguirá. En este capítulo 6, habla acerca de ese momento cumbre, cuando Cristo vendrá a buscar a su pueblo. En el versículo 12 dice, Miré cuando abrió el sexto sello, y he aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como la tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre. Ese gran terremoto, queridos amigos, y las señales de la luna y del sol, nos indican el pronto regreso de la segunda venida de Jesús. Dice, Este versículo 13, habla acerca de la higuera, y es usado el mismo ejemplo en los evangelios, indicando las señales del pronto regreso de Cristo a esta tierra. O sea que el sexto sello tiene que ver directamente con el periodo antes y el momento cuando ocurre la segunda venida de Cristo. El versículo 14 dice, Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Versículo 15, Y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervos, y todo siervo, y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las peñas de los montes. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? He leído hasta el versículo 17. Como podrás ver, querido amigo, el poder, el dinero, la gloria humana, no servirá de nada cuando Cristo venga. Lo único que puede servir hoy, es que hoy entregues tu vida, y tu vida completa, a Cristo Jesús. Y como dice el último texto, ¿quién podrá estar en pie? En el himnario adventista, en el himno, de pie, de pie cristianos, dice la última estrofa, de pie, de pie cristianos, al fin el galardón, si hoy la lucha es recia, mañana habrá canción. Quien salga victorioso, corona obtendrá, y con el rey de gloria, por siempre vivirá. ¿Quién podrá estar en pie? El que hoy está de rodillas, consagrado a Dios, podrá estar en pie, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Que cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos, tú, querido amigo que me escuchas, puedas estar en pie, abrir los brazos, y recibirlo. Gozoso, que Dios te bendiga, abundantemente, y que puedas estar de pie, cuando Cristo aparezca en las nubes de los cielos. Gracias por escucharnos. Si deseas comunicarte con el Pastor Elías Santana, para recibir más reflexiones, o cualquier ayuda espiritual, escribe al correo electrónico, pastoreliasantana.gmail.com Que Dios te bendiga.